Muy bien, veamos a continuación entonces el siguiente ejercicio en el cual nos dicen si f de x, bueno es una función representada de la siguiente manera 3x más el valor absoluto de x sobre 7x menos 5 veces el valor absoluto de x nos piden hallar lo siguiente, el límite de f de x cuando x tiende al infinito positivo y también el límite de f de x cuando x tiende al infinito negativo o sea, vamos a ver entonces como sería en ambos casos, o sea cuando la función tiende al infinito positivo y cuando la función tiende al infinito negativo la pregunta será, ¿tendrá el mismo valor? bueno, vamos a ver entonces cuánto sería ese valor si te lo tuviera bueno, ahora, entonces profesor, comenzamos primero en esta parte, en la emoción estamos hablando acerca del límite cuando x tiende al infinito positivo de aquí, obviamente de toda esta expresión que vendría a ser representado como 3x más el valor absoluto de x y eso debería de entre 7x menos 5 veces el valor absoluto de x lo que vamos a hacer es, inmediatamente miembro a miembro multiplicarle por 1 sobre x claro, al final no se entera porque estoy multiplicando por lo mismo en ambos casos ¿muy bien? entonces tendría, profesor, el límite cuando x tiende al infinito positivo entonces esa función pasaría a dividir a cada uno de ellos sería 3x por 1 sobre x 3x sobre x más el valor absoluto de x sobre 1 sobre x bueno, pero acá se les pone ese detalle que si se sabe que x tiende al infinito positivo entonces x puede ser igual al valor absoluto de x ¿por qué, profesor? pues estamos hablando de un número muy grande pero positivo entonces 100 positivo al sacar el valor absoluto sigue siendo el mismo valor ajá, ya o sea que esto es algo muy importante cuando x tendría al infinito positivo oye, o sea, dividirlo entre eso es lo mismo decir dividir entre el valor absoluto de x igual, este también va a afectar a cada uno de ellos sería 7x sobre x menos 5 valor absoluto de x y ya hemos aclarado que x es lo mismo decir el valor absoluto de x o sea, abajo también lo mismo inmediatamente se me va todo, claro que sí toditito se me va y me doy cuenta que la expresión ya no depende de x sino simplemente sería una expresión arriba de 3 más, ¿cuánto, profe? 1 sobre 7 menos 5 y eso te daría ¿cuánto, profe? ¿cuánto me da? ah, bien, eso te da 2 o sea estamos viendo entonces como conclusión que el límite de la función que me daban al principio f de x cuando x tiende al infinito positivo es igual a 2 o sea, esto de acá el primer valor sale igual a 2 veamos ahora ¿qué pasaría si la función tiende al infinito negativo? bien, profesor entonces lo que haríamos diremos acá lo siguiente profesor el límite de la función cuando x tiende al infinito negativo sería bueno la función es esa la que estás observando 3x más valor absoluto de x o si quieres la tienes acá conmigo si deseas sobre sobre abajo sería 7x menos 5 valor absoluto de x lo que hacemos acá inmediatamente es multiplicarle a cada uno de ellos por 1 sobre x por 1 sobre x bueno ahora que haga eso voy a decir entonces voy a obtener el límite cuando x tienda al infinito negativo ¿de quién profe? bueno acá tendremos entonces la expresión dada así sería 3x bueno por 1 sobre x sobre x sería más valor absoluto de x sobre x pero bueno vamos a hacer una pequeña declaración si x tiende al infinito negativo como quieras que lo veas es un número negativo entonces lo que yo puedo decir es que x será igual al valor absoluto de x claro que no porque si es negativo no se puede igualar a un positivo porque el valor absoluto quiere decir positivo no tomar el valor positivo entonces tendrías que ponerle un signo menos adelante para ahora sí afirmar que es un número negativo x es igual a menos valor absoluto de x o sea que abajo el x yo lo puedo replantar como menos valor absoluto de x muy bien acá sería 7x sobre x bueno menos 5 valor absoluto de x y eso dividido entre menos valor absoluto de x ya que hemos aclarado que x es igual a ello ¿no? cuando x tiende obviamente al infinito negativo bueno entonces creo que ya se eliminan inmediatamente ¿quién profe? se te van x con x valor absoluto de x con valor absoluto de x x con x y valor absoluto de x con valor absoluto de x dándote como resultado ¿quién profe? a ver acá tendríamos 3 más por menos menos 1 abajo sería 7 menos por menos más 5 o sea 1 sexto entonces veremos que el límite de la función f de x cuando x tiende al infinito negativo eso va a ser igual a 1 sexto ¿está bien? ¿te das cuenta? si no recontra sencillísimo como puedes observarlo entonces eso va a ser igual a 1 sexto claro que sí esa sería la rpt que quedan para nosotros recontra fácil y sencillo